No, no hay 240 kilómetros. ¡Demonios! ¡Quiero ver el gran cañón! Lo siento, pero no vamos a dejar solo a Stewie. ¡Iremos a casa! ¡No lo creo! ¡Esa gente tiene televisión en su auto! ¡Ja, ja! ¡Está viendo Operación Elefante 6 con Donuts! Profesor, tiene que fecundar a esta elefanta o toda su especie sufrirá la extinción. ¿O sea que tengo que poner esta cosa en esa cosa? Este es un empleo que no vale lo que pagan Peter, mira hacia el frente Lois, no me molestes, ¿sí? Quiero ver la televisión Te lo juro, a veces creo que la cabeza no te funciona ¿Tienes alguna idea de... Oye, choquecitos, ¿qué haces allá abajo? ¡Suscríbete al canal!